Hola, soy Alejandro Bodar y en nombre del Movimiento Socialista de los Trabajadores de Argentina y de la Liga Internacional Socialista les enviamos un fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras que a lo largo de estos 18 años han colaborado para que Aporrea se transforme en lo que es hoy uno de los medios alternativos y populares más importantes de Latinoamérica y fuente de consulta de todos los revolucionarios en el mundo entero la historia de Aporrea es la historia de la revolución bolivariana, con sus luces y con sus sombras surgió en un momento de auge, de apogeo de la movilización popular y hoy tiene que seguir funcionando en un momento de retroceso, en un momento muy difícil pero ha mantenido una constante, fundamental para que avancen los procesos revolucionarios ha sido el canal para que se expresen aquellos que no tienen voz en los medios controlados por los gobiernos y por los factores de poder por eso es tan importante que Aporrea siga funcionando, siga siendo una fuente de información para todos los que queremos cambiar el mundo, destruir el capitalismo e ir hacia una sociedad distinta, libre e igualitaria por eso desde acá sepan que cuentan con nuestro apoyo para sortear todos los obstáculos, los boicots, la censura vamos compañeros, no aflojen y por otros 18 años más de este medio tan importante para todos los que seguimos con atención lo que pasa en este importante país latinoamericano que queremos tanto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!